Cada vez necesitamos comportamientos distintos y tener una movilidad que sea con una nueva cultura, con una nueva manera de vivir la calle. Una movilidad sostenible, segura, amable. ¿Qué es la movilidad activa? ¿Por qué es importante el transporte público? ¿Montar en bicicleta? ¿O otro modo de movilidad? ¿Caminar? Vamos a aprender de las distintas culturas, en especial de la cultura metro y cómo la podemos aplicar en distintas maneras de movernos en el territorio. De eso vamos a conversar en Diálogo Metropolitano. Diálogo Metropolitano